Vamos a ver algunos monelitos. Este es el maravilloso Magú, reserva a 20 candados. Pedí que los encierren con tres candados y si hay incendio, que no los rescaten. Videos de el Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo ven? Bueno, si eliges populismo, el populismo es el hijo del fascismo. Se vale de la democracia, pero cuando llegas al poder acaba con la democracia. Prohíbe y persigue toda crítica y oculta información a los ciudadanos por seguridad nacional, claro. Y eliminan cualquier división de poderes y orden jurídico, ya que sin contrapesos, bueno, pues saquean sin límite al país. Claro, ese es por lo que van a votar en el Estado de México. Yo espero que tengan sensatez los mexiquenses. ¿Qué más? Exigimos respeto a nuestra fuente de trabajo. Dicen los golpeadores a sueldo. Pues sí, su fuente de trabajo es ser golpeadores, es ser porros. No tienen madre. A poco no está bueno ese recta final. Como ven, ahí va la Alejandra del Moral. Y allá anda López con la ratita. Muy bien. Buen cartón, recta final. ¿Qué más? Tal cual de Alarcón, que se vayan al carajo las instituciones aspiracionistas, me canso, ganso, etcétera, etcétera. El popo está durmiendo y de pronto despierta y encuentra todo esto y se sube al auto y encuentra todo esto al ganso allá, convertido en ratón. Y dice que él tiene otros datos y que es un golpe de estado técnico de la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso está enojado el popo. ¿Qué más? Órale, diezmos, ahí está en el Estado de México la rata delfina. ¿Qué más? No es que no les haya declarado los que pasa. No es que no los haya declarado. Lo que pasa es que yo le doy a millones de pesos. ¿A quién? ¿De Chivo a Beatriz? Ah, no, bueno, pues sí. Por eso no declara las regalías de sus libros, ¿no? Mi próximo libro. Gane más sin declararlo. Betseller. No, le digo que hoy fui a una librería y pregunté. Por cierto, compré un libro maravilloso. Autogolpe, auxilio, me están atacando, dice López. Ajá. ¿No? Le pega la pera y la pera le pega a él. Pues sí, está güey. Ahí está. Suprema Corte, tómala, para que aprenda. Mándan al diablo a López, a Lopitos. ¿Qué más? Por su generosidad. Mebelandia. La contienda del 2024 será un dilema entre obradorizar al país o despejar al país. Yo diría desapentón, tejará al país, ¿no les parece? Rogelio Villarreal, momiemo de viejico. ¿Cómo ven? No, bueno. El viejico. No, bueno. El López cada vez está peor. ¿Qué más? Doctora Kenia López Rabadán, México está ensangrentado. López Obrador ha generado más de 150 mil asesinatos. Después de cuatro años, aceptan comparecer ante el Congreso mexicano los responsables de seguridad. ¿Y qué creen? Lo hacen en los curitos, sacan a los medios de comunicación y cortan la señal. Oh, pues sí. Me encantan por ratas. ¿Qué están escondiendo? ¿Qué tienen la cola cochina? Ese es el tema. Fernando acusa el gobierno a la ministra Peña de favorecer a delincuentes. Es el mismo gobierno que liberó al hijo del Chapo. El gobierno que toleró que gran parte del país esté bajo el control de los criminales. El gobierno que está de acuerdo con pactar con el narco. Pues sí. Fernando, efectivamente esa es la gran paradoja. ¿Qué más? Fiscalía General de Justicia informa con relación al video. ¿Se acuerdan que ayer apareció un video, no sé si lo vieron, en donde está la fiscal Ernestina Godoy borracha junto con todos sus fiscales? ¿Cómo le llaman en algunas partes? Es una palabra horrible que a mí no me gusta, que empieza con P. Bueno, pues se pusieron una mega P. Y alguien filtró el video. Uy, se pusieron como changos con rabia. Diciendo que no era cierto que estuviesen gastando el dinero, que no era en horario de trabajo, que bla, 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 bla. Que no usaron recursos públicos. Nomás falta decir que no estábamos bien P. Se les ve que están, que se caen de... ¿no? Es una vergüenza. Y luego todavía hacen esta carta de declaración que es, francamente, penosa. No la voy a leer, por supuesto. Búsquela por ahí para que la lea usted. ¿Qué más? Joaquín López Dóriga, le mando un gran abrazo. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro. Castro manifestó su preocupación ante la ola de robos, secuestros y asesinatos sobre la autopista México-Cuernavaca. No, bueno, pues apenas se está dando cuenta, monseñor obispo de Cuernavaca. ¿Cómo? Imagínese, yo salí de Cuernavaca, viví un tiempo, ahí vivía cotidianamente. Y empezó la violencia cuando llegó el gobierno de Graco Ramírez. Pero luego se vino durísima con el imbécil este que piensa con las patas, ¿no? El futbolista. Yo dije, adiós, tienen que salirse todo el mundo para que salven la vida. Le estoy hablando de hace seis o siete años. Apenas se da cuenta el obispo, no. ¿Qué más? Vamos a la frase del día. Vámonos a la frase del día porque adivine qué. Ya nos vamos. Señor presidente, si alguien tiene que derramar su sangre, vaya usted a derramar la suya. Boris Vian, polimata francés. Polimata francés. Es una gran frase, ¿no le parece, señor presidente? Si alguien tiene que derramar su sangre, vaya usted a derramar la suya. Esto surge porque suele ocurrir que en las guerras hay presidentes, primeros ministros, que le piden a los soldados, derramar la sangre en defensa de la patria. Y este hombre le dijo, presidente, perdón, me empiece usted derramando la suya y luego veremos los demás, ¿no? Hay un pasaje de Churchill, Winston Churchill, cuando empieza la guerra, mejor dicho, cuando Gran Bretaña entra a la Segunda Guerra Mundial en alianza con Estados Unidos, y no recuerdo que otros países, bueno, los soldados ingleses están muy desanimados porque las tropas alemanas eran incontenibles. Y entonces Winston Churchill manda un mensaje por radio alentando y habla de este discurso del sangre, sudor y lágrimas. Era lo mismo exactamente. Sí, le piden a la gente dar la vida por la patria, pero ellos, muy a toda madre acá este, ¿no? Cuidándose de que no les vaya a pasar nada. A mí eso me parece una cobardía. Hay líderes en la historia de la humanidad que son los que iban al frente en las guerras y no haya cuidándose, ¿no les parece? Ya nos vamos. Antes de irnos, déjenme decirle, mañana tengo un compromiso que es ineludible y que probablemente se extienda demasiado tiempo. ¿Sí? Son de esas cosas de burocracias y demás. Ya saben, probablemente no me dé tiempo de estar aquí. Yo voy a hacer todo lo posible. Si no me da tiempo, nos vemos el jueves. Les ofrezco de antemano una disculpa. Ya saben que no es por falta de amor, sino porque luego el tiempo no nos da. Adiós. Adiós.